En esta edición del videoboletín, nos estrenamos en un nuevo formato, en el que les contaré algunos datos sobre las investigaciones y eventos más importantes que desarrollamos en el DANE en febrero y marzo. Quédese hasta el final que le tenemos una sección especial. Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, participamos en la reunión anual del órgano más alto del Sistema Estadístico Mundial, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Colombia fue uno de los 24 miembros electos de la sesión número 54. En debates y eventos paralelos, nuestra directora, Piada Durpinola, charló sobre el futuro de las estadísticas demográficas, la transversalización del enfoque de género y la hoja de ruta para el monitoreo de los indicadores ODS. Un par de días más tarde, entre el 6 y 10 de marzo, en la sede principal del DANE en Bogotá, se desarrolló una serie de talleres sobre técnicas y fuentes de datos innovadores organizados junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Centro Leverhulm de Ciencias Demográficas de la Universidad de Oxford. Las principales sesiones fueron transmitidas a través de nuestro canal de YouTube, DANE Colombia, en donde quedaron disponibles. Asimismo, el miércoles 8 de marzo tuvimos un evento muy importante y emotivo. A propósito del Día Internacional de la Mujer y aprovechando que este año nuestra entidad cumple 70 años, realizamos un conversatorio con las tres mujeres que han sido directoras del DANE. María Luisa Chiape, María Eulalia Arteta y, por supuesto, nuestra actual directora, Piada Durdinola. También contamos con la compañía de Brigitte Baptiste, Luisa Pineda y Mariano Ospina. También en nuestra sede principal se desarrolló el evento de culminación del proyecto de sistema de registros estadísticos. Un poco de contexto. Esta iniciativa nació en el 2019 con el apoyo de la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Tiene como objetivo apostarle a la modernización de la producción estadística, haciendo uso de los registros administrativos. Aquí participaron las oficinas nacionales estadísticas de Chile, Perú, Bolivia y, por supuesto, Colombia. En el evento de culminación se hizo entrega de la herramienta tecnológica Sistema de Gestión de Proveedores. Y le tengo unos datos. ¿Sabía que en la actualidad 14 de cada 100 personas en Colombia son mayores de 60 años? Pues en 1985, hace casi 30 años, eran 7 de cada 100. Este incremento es un reto para los sistemas de salud, las labores de cuidado, el sistema de pensión, entre otros campos. El 30 de marzo, estuvimos en el evento Misión Colombia Envejece, una investigación viva. Allí presentamos una serie de resultados relacionados al cambio demográfico en América Latina y el Caribe. Si le interesa, puede encontrar la transmisión de este foro en la página de YouTube de El Tiempo. Como último dato, le contamos que la difusión de resultados del Índice de Precios al Consumidor, IPC, cambió de hora y fecha. A partir de junio, esto se publicará en el quinto día hábil de cada mes a las 6 de la tarde. Esta modificación se alinea con los estándares de difusión del Índice de los Países de la OCDE y del manual del Índice de Precios al Consumidor del Fondo Monetario Internacional. Les recomendamos leer nuestro comunicado de prensa sobre el tema para obtener más información. Y ahora sí, a modo de cierre, les queremos dejar algunos datos de las investigaciones que publicamos durante este periodo. Del 7,7% fue la disminución reportada en los nacimientos en cifras preliminares de 2022 con respecto al 2021, una cifra histórica de los últimos 10 años que refleja la tendencia decreciente de los nacimientos en el país. 11,4% fue la tasa de desempleo total nacional registrada en febrero de 2023. Hasta el momento ha sido la cifra más baja registrada en los últimos cinco años. 20,164 fue la cantidad aproximada de empresas activas económicas en Colombia en 2022.